Fernando Palomo Hoy tendremos un lindo partido Encuentro línea de pase maravilloso COOL El revo No pues yo estaba en la cocina Que es esta falta de respeto Si No te me acabes la... No te me acabes la cola Sebastián Y conseguí lo que no cabe Que no hay gol Ahí está Ahí está Oye, ¿Alguien está transmitiendo en vivo mijo? Eh, Félix, en el canal de Cine Por suerte tengo mi suscripción en el canal de Félix mijo Guarda ahí En el OnlyFans de Félix mijo Bien robado el balón En el que enseña como jugar por los clubs mijo Es que es chinito dice Uff Han llegado muy bien a quedarse a la fe Uff, era Félix del Leymann Sí, era Félix, sí No salgo Mira eso Buenísima paga Ahí estuvimos ordenaditos Maregando cerramos Chiori No está Snerto para la banda Maneja la pelota y se acerca al arco No, no me digas Corta bien esa pelota Como es el usuario de... De chufo de este broma No, es que... Snerto se fue al medio Gabo se fue a la banda Y J subió No, no, no No, no, no No, no Lo nuevo ya se creó en esta calle Es hijueputa de verdad Madre, no abren todos a la vez Tengo que rechazar, ahí Intento salir con X, loco Creo que tengo que poner el círculo por Van da la banda Chufo de ese señor Obligues Ya va, ya va Ahí van las pelotas en el área Ufff, no te compliques ahí No le queda otra, hay que seguir intentándolo Lo estás jugando con el Android de Vision Radio Ah, con la X de vuelta, mijo Que gochevere la... No está puyol, mijo Qué bien, gollazo, marifón A ver No, vamos a un golazo, Android A ver Qué gol, mijo, ah Otro gol más resultado cómodo para ellos Lo mejor de todo Y el Android no participó, mijo Yo quiero que Android dé bala conmigo hoy día Está endofino Ajá En la cama, eso Bien dicho, lo mismo, está invitado al sonbiano Quiero decir que no es por falta de intentos La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado... Vea, cómo se le abre Avanza, avanza, eso Nada de onda A ver Espérame, espérame Baja, baja, vale, eso Qué hue... Nadie, mira A ver Pero... Pero nos ha de tocar un más bueno, mijo, si tienes más de 1600 ahorita No aprovechan la oportunidad y ahora... A Isaac Dierko Ahí está Qué hue... Qué hue... El de 1700 Es una huevo oligada, que me tocó jugar A ver Bien, bien bajado igual, por su acaso No voy a atender No, igual los va a poner con el que más al nivel tiene Pase corto Yo creo que pone en medio, mijo Uy, no me sale, si estás conectado Buenísimo, ándate, Pol ¿Lo viste? Ya no Ay, 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 ay Controla la pelota y sigue De cabeza por payaso Uy Ese es loco Anda, anda Acepta lo mijo Uff ¿Y qué pasa? Te dijo 21 Entonces ya no se puede Acepta Porque capaz que es porque está actualizado tu... Tu fuda Al play 5 Hasta la cámara cambia en la del play 5 El que es bueno El que a la intención pero el escorte del balón Util земa Gran corte en el despedir Esa pelota se va por el costado y lateral ay, vítame mi hijo, a ver si es que yo puedo empieñar la intención fue buenísima eso no pasa mi hijo no no haces un favor, mientras ya no tengo que jugar esta porquería esto parecía falta pero dejando seguir el juego Lampard explican como regalan una pelota así por favor uff, no, no presionamos con ahí lo presionamos no, el juego nos odia perdón la viste ay, penal no, no, este juego es una estupidez buenísima pago, no? se va a jugar un minuto más en este compromiso no puedo creer que pasó ese balón oye, de verdad que fue pelas maripón, no entiendo como cruzó así al lado mío y el mando metió la patita juradillo mismo no como no el marcador se termina en el tiempo 2 a 1 no y yo va a hacerlo más rápido que pude loco ha llegado el final de la primera parte mario hay una sensación cara que quien lo gane es también quien lo gane ahí está a veces sí y a veces no búscame como android 90 a 10 mi ajá no 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 bien mira como feliz ya tiene unas 20 personas viendo bueno ahí se queda con la pelota principio de hacer algo con ella tuya no otra vez la bocha cambia de dueño ahí se viene y la va a tener regala que desférico mi hijo de ahí de abajo va del 5 vs 5 que tenemos ah no tenemos para 7 vs 7 no buenísimas bolas bolas buena loco bien picadita que es muy peligroso ahí casi sobre la línea se movió cuyico le dijo que hizo el arquero justo que da el paso para adelante pensó que le iba a cruzar yo creo arriba y la pelota entró que le vamos a hacer hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 se asusto pero no puede hacer un gol aquí que garland en su rivas atentos que parece buena hace bien la defensa frustrando el ataque a ver a ver a ver a ver Esa pelota ha salido al lateral Uy No consigue robar el balón y será lateral A ver, ¿de qué está jugando Pagón, mijo? Que ni lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo en tren Ahí lo ves A ver Yo voy con el negro 18 A ver Que jugador Pagón, ¿no? Está tranquilo Gilbert, mi hijo que lo custodian ¿Cuándo? Miller Disfruta gostoso Gilbert Está bien, ¿lo viste? Ahí están buscando el carril exterior ¿Lo viste? No, no lo vio No lo vio, qué pena No lo vio, mamá A ver No, lo vio Es miro, lo creo ¿Ves? ¡Chichegol! ¡Chichegol! Centrarla bien, centrarla bien Vente Pagón, hagamos la jogueta A ver No Va la pelota desde el corner a la olla No ¡Gol! La pelota que sale desviada no hay nada Bueno, la intención es buena Pero se le... se pasó de fuerza, ¿eh? ¿Cómo? No dueces, en mí Ojo muchachos, hay que meter la pelota dentro del arco Mucho pase, poca definición Olazo Hay que morder los cinco, loco, hay que morder Oye, Fraga, lo que tu te piste a la izquierda yo pensé que te ibas con ese, entonces yo me fui a... Ahí tienes que morder, Pancho, a tu lado tienes que morder, no te puedes ir muy a... Te tienes pisado ese juradiño, Pagagón Pagagón, te saco Olazo Uy, uy, uy Hola a mis muchos tres fans Bien, bien, bien Bien, 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 nooo Es un genio pasando la pelota Regalado el balón Ataquen por los costados Un golazo, ma'am Un golazo, ma'am es un golazo, un golazo golazo Fernando, mirá este ahí, golazo no es gol, fue offside fue offside buen gol eh oye oye Agota si no que no me puedo abrir hasta que me tire el task estoy con el pollo en la mano no porque cuando mandaba el triángulo en medio se quedaba solito están preparando el tic puta madre espérame, bajen, bajen, bajen aguanta, aguanta, aguanta Félix ya, ya bueno, bueno mucho marideo olas, ese trazo, marido no penal hijo, que verga el segundo paga no, mijo la pongo a Yelly para que resuelva no no, no no, es que no lo veo yo veo a Freddy, hay que pase no me pase no no que están haciendo ahí Yelly gru mismo digo yo mira que simplicidad el pago ve simplicidad efectiva la nega no 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 todo bueno todo bueno